ponéis a 1000 vale 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 me lleva uno me lleva uno a 1000 y se vendría instantáneamente a 1500 vamos a poner 1400 hay que pasar en nuestro radio de fifa 22 antes que nada el vídeo de ayer sigue funcionando lo de los y aquí me estoy pidiendo bastante para forrarnos después vamos me pillo bastante de media sentido para forrarnos porque no vamos a forrar como siempre usted subía la guaquineta y aquí no hay quien nos baje y de media sentido y nada terminó la forrada y vamos a pasar con los filtros de hoy porque hizo un filtro para forrarnos como siempre no fuera como siempre aquí oro único lateral derecho de la bundel liga vamos a ver cuál es el precio 1.400 los juro los oro único lateral derecho de la bundel liga 1.400 no ponemos filtros a mil monedas empezamos a tener una pinta a 1400 lo ponemos a mil nos saldrá aproximadamente por unas 800 monedas mil monedas y ganaríamos un 40 por ciento o un poquito más un 40 o un 50 como veis están a 1400 y encima todo van por 54 minutos que eso significa que hay poco hay demás ligas por ejemplo este filtro este filtro espatural liga liga española lateral derecho aquí veis que están a los des a mil monedas si están los des a mil monedas pues poner el filtro a 700 o vista mil monedas lo podéis poner a 700 pero esto no es más recomendable de esta liga el de esta liga es más recomendable lo que ahora mismo en pantalla español lateral derecho lateral derecho español que como veis van a estar a unas dos mil monedas tan a dos mil monedas el precio de los jugadores varía según los sbc que haya si están a dos mil monedas pues lo ponemos a mil cuatrocientas y empezamos a hacer naipin mil cuatrocientas mil doscientas mil trescientas y empezamos a hacer naipin los filtros naipin es para vender instantáneamente en el momento se venden en el momento si queréis pisar jugadores para venderlo en unos días pues os recomiendo el vídeo de las inversiones que es el de ayer ya que aquí tienes que tirarte un tiempo haciendo de naipin para luego venderlo el siguiente es de la premier que lo de la premier valen más o menos valen mil cuatrocientos de la premio en cuatrocientas podemos filtro a mil cien como filtro a mil cien y empezamos a hacer en naipin o de la premia mil cien va a salir uno mil número llevado pero bueno de la premier a mil a mil cien mil monedas la liguan a la liguan están a mil cien los traores vamos a ver los francés franceses franceses la tarde de esos franceses creo que no hay algunos ciclos a mil ochocientas entonces podéis poner francés a mil a menos de mil clientes o sin país a unos sin país sin poner ningún país a 800 y se vendrían a 1100 con el que se sienta y se vendrían a 1100 ahora vamos a la liga italiana liga italiana que la última que queda y vamos a buscar la tarde de esos de esta liga están a 1100 monedas pero vamos a ver italiano italiano vale no importa este italiano no sea para mil monedas 1100 no mil monedas y recordar que se puede llevar tanto en el naipin como empuja también sirve con laterales izquierdos de la liga italiana porque están a mil monedas esto como veis salen a mil monedas valen 1100 podéis hacer el naipin o pujarlo a 650 que no hay casi nadie pujando o hacer el naipin a unas 800 vamos a buscar de otras ligas por ejemplo de la liga española marcelo vamos a ver cuánto le doy la liga española pues no se ganan bastantes monedas pero algo se gana pero no se ganan casi nada se ganaría un 20 un 30% que es mucho pero son cartas baratas entonces no se ganan casi nada por ejemplo la liga one está en el lateral izquierdo a mil y muchas monedas mil 500 así que si están a mil 500 lo ponéis a mil vale 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 me lleva a uno me lleva a uno a mil y se vendrían instantáneamente a 1500 vamos a poner mil 400 y pues nada chavales dale like suscribiros y ya estamos chavales adiós